Los fiscales anticorrupción lo querían impedir. No querían que se publicara libros. Qué mayor atentado contra la libertad de expresión por parte de este fiscal, José Domingo Pérez, que la verdad que ahí viene mi comentario. Ha hecho muchos, muchos, este ha tenido muchos errores y ha tenido muchos problemas para poder cumplir el cometido que tenía que cumplir, que era que se haga justicia en caso de corrupción tan grande que ha habido en el Perú. Pero desde mi punto de vista, el caso del comportamiento de los fiscales, especialmente Domingo Pérez y Rafael Vela, creo que es un desempeño que no ha llegado a un puerto. Estamos siete años en esta jarana y no se llega a aterrizar, sino más. El caso de Nadine Heredia tiene ya diez años su investigación judicial y no se aterriza. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ha habido una persecución política por parte de los dos señores y yo yo los respaldí mucho a estos fiscales, por ejemplo, en el momento en que en que Chávarri los quiso destituir en un año nuevo porque entendía que su trabajo era fundamental para el Perú. Lamentablemente, y es mi opinión, y la vengo sosteniendo desde hace como tres años en mis columnas y mis comentarios, no han estado a la altura del desafío que se planteaba. Lo que han hecho es ir generando prisiones preventivas para poder, como condenas adelantadas, para algo lograr. Rosa María Palazos ha comentado varias veces que la manera como han enfocado sus casos judiciales está mal y que no van a llegar a ninguna condena concreta. Y es ahí donde están desesperados y entonces cometen atropellos como los que han tenido con Pedro Pablo Kuczynski con lo que es embargo de sus casas, con este impedimento de salida que lo han alejado de su de su familia. Y esto esto no es justicia, esto es venganza, esto es persecución política por gente que desde mi punto de vista debería ponerse en orden. Creo que lo veo muy desbocados y no van a ningún lado. Esto lo vengo diciendo de hace bastante tiempo. Gracias.